La presencia de Padre Joel, un vicario de catedral, también estoy con Lidiet y Rafaela, que son las encargadas del proyecto de la prevención del tracto de personas. Entonces, como diócesis, ante el estudio de la realidad social que se ha elaborado en nuestra diócesis y la implementación del proyecto de la vulnerabilidad en trata y tráfico de personas a la resiliencia preventiva y comunitaria, nos da evidencia de la existencia de víctimas de la trata de personas aquí en nuestras comunidades y de que existen condiciones de vulnerabilidad para que las personas se puedan convertir en potenciales víctimas de trata de personas. La Cáritas de Nicaragua y la Cáritas Diosesana de Granada, con el apoyo de la Cáritas Española, han decidido impulsar en la diócesis la campaña denominada Cáritas en Acción contra la Trata de Personas, campaña que iniciará con un evento de lanzamiento el día de mañana, martes 23 de enero de 2018, en los atrios de la Catedral a partir de las 3 de la tarde, donde nuestro señor obispo, Monseñor Jorge Solor Sinopérez, nos dará la bendición del Padre Celestial y palabras de ánimo para la apertura de esta campaña. Esta campaña informará a la población de qué es la trata de personas, una realidad en nuestras comunidades que todos y todas podemos caer en estas redes, que se oculta por el estigma y discriminación, las razones por las que no se habla y las que no se denuncia. La principal salida a este flagelo es la prevención y construcciones de comunidades de resiliencia, para que todos los ciudadanos y ciudadanas creyentes y no creyentes de la diócesis pueden sumarse a esta actividad y las acciones de campaña y poder informarse sobre la trata de personas, dando lectura a los afiches informativos, foros videos, charlas educativas en colegios, tomeos deportivos, programas de radio y televisión, principalmente en los territorios de Granada, Teustepe, la isla de Ometepe y Cárdenas, que son algunas de las zonas más vulnerables. Como iniciativa de la Iglesia Católica, los invitamos y los animamos a que junto a nosotros realicemos una denuncia profética que nos permite romper las barreras de la indiferente ante esta realidad y de buscar la justicia para todos estos hermanos y hermanas que están ocultos, ya sea como víctimas o como potenciales víctimas de trata de personas. Entonces, de nuevo, estamos invitándoles a ser parte del lanzamiento. Será a las 3 de la tarde, día mañana, martes 23, en frente de la Catedral. Gracias a todos por su presencia hoy y que Dios les bendiga. Buenos días. Soy el Padre Joel, vicario de la Catedral de la Dioses de Granada. Y yo quería compartir con todos ustedes que nos escuchan y nos miran por la televisión, por el canal de la Dioses de Granada, compartir acerca de este tema de la trata de personas porque creo yo que es bien importante poder prevenir, sino que también poder ir a la raíz de este problema. El problema se origina o se trata, digamos así, podemos decir así, cuando los padres, familia, dejan de educar a sus hijos en la fe. Cuando un padre está ausente en la educación de sus hijos, los hijos buscan maneras, formas de poder suplir esas carencias que hay en su vida y muchas veces lo encuentran en la calle. Cuando les falta el cariño, la ternura, la comprensión, el amor, entonces cualquier persona que se les acerque y les dé algún regalo, algún caramelo, algo que les ofrezcan, inmediatamente los niños caen en la trampa de recibirlo, de cualquier extraño. Muchas veces estos extraños se aprovechan de la inocencia, de la ingenuidad de los niños, de los adolescentes y también de los adultos, ¿verdad? Porque también es un problema no solamente de adolescencia y niñez, sino que también de adultos, ¿verdad? Por el problema que hay de escasez de trabajo, ¿verdad? Y la manera como se presentan estas formas de atraer a las personas y esclavizarlas y violentarlas, violarlas en sus derechos, ¿verdad? Como persona. Entonces, yo creo que es bien importante que los padres de familia hoy en día tomen su papel importante que es educar a sus hijos desde que nacen, ¿verdad? Hasta que estén en su casa. Es decir, darles, enseñarles a confiar en sus padres, a vivir en la verdad, a no pensar que la vida les va a enseñar, no, sino que son los padres de familia, el padre, la mamá, la que enseña a su hijo a tener seguridad, confianza, ¿verdad? Y no en personas extrañas. Por eso es bien importante la educación en la fe en los hijos. Desde ahí se libra de tantos problemas, ¿verdad? Que en nuestra realidad, en nuestra sociedad, pues hay, ¿verdad? Por eso es bien importante, queridos hermanos que nos escuchan, que se pueda educar a sus hijos, ¿verdad? En la fe, porque solo ustedes pueden prevenir desde ahí, desde ese primer momento en la escuela doméstica de la casa, se pueden prevenir estas realidades que hoy nos presenta la sociedad contrarias al amor de Dios.